Por último, en esta parte del diseñador CSS, vamos a ver ahora lo que son los fondos en esta parte. Muy bien, voy a elegir acá mi título, acá está mi cabecera, esto, y ahora voy a ir a esta parte de fondo. En fondo puedo hacer muchas modificaciones, cambiar el fondo. En este momento me veo un fondo acá de un color respectivo porque estamos en diseño ahí en vivo. Muy bien, puedo cambiar ahora, por ejemplo, en fondo, puedo decir que quiero cualquier color. Por ejemplo, ese color. Ya está, y vemos acá reflejado que me ha cambiado ese fondo. Voy a poner acá a veces en vivo y ahora podemos ver de mejor manera. Luego tenemos, vamos a ver acá, mi cabecera, ok. Luego, en esta parte tenemos acá. Nosotros no solo podemos poner un color sólido, sino podemos poner también lo que sería una imagen. Acá está el background imagen. Voy a buscar una imagen, voy a ver una imagen en mi carpeta. Puedo venir acá a archivos, pero sin necesidad de venir a archivos. Voy a hacer clic en esto de carpeta y acá tengo un background. Voy a decir aceptar y ahora me ha cambiado eso. Pero no se está viendo bien ese background. Voy a hacer control Z para realizar una operación atrás. Quiero que se vea acá porque la imagen es bastante grande. Entonces voy a elegir acá lo que sería mi párrafo. Dentro de mi párrafo voy a venir acá a esto de fondo. Voy a decir que quiero esto. Ahora está acá mi background. Puedo poner también, en este caso, un gradiente dentro del mismo. Por ejemplo, vamos a poner, antes de poner esto, se supone que hay una imagen. Bien, pero esto de la imagen tenemos que tener en cuenta. Antes de poner este gradiente, enseguida vamos a ver que también soporta el estándar ACSS3. Acá vamos a ver. El tamaño voy a cambiar acá y quiero en pixeles. Voy a decir que quiero el ancho aproximadamente 400. Y voy a apretar OK. Entonces, si ya tenemos acá la imagen. Voy a poner 480 porque es el ancho. 480. Entonces, ahora perfectamente encaja y tengo un fondo acá. También tengo otro para poner acá, por ejemplo, la posición. Si yo quisiera cambiar esto, simplemente lo agastro. Y vamos viendo cómo se va modificando esto. Similarmente, en el eje Y puedo cambiar de esa manera. Pero se va repitiendo ese elemento. Entonces, si yo hago ahora acá, vamos a ver. Vamos a poner, podemos poner un borde alrededor. En esa parte, para que el fondo de la imagen se vaya acomodando también. Y acá tenemos, lo vamos a dejar esto. No lo vamos a utilizar. Entonces, acá digo yo. Si quiero que se repita, una y otra vez se va a repetir. Por más que la caja sea grande, se va a seguir repitiendo como nosotros hemos observado. Entonces, voy a tratar de recorrer esto. Vamos a ver. Hasta ahí. Entonces, se repite una y otra vez. Empieza acá mi fondo. Luego termina la derecha. Y acá otra vez se repite. Yo puedo decir acá, por ejemplo, que se repita solo en el eje X, solo en el eje Y. Acá. O en este caso, que no se repita. Ahora, nos muestra el fondo. Pero no se repite. Acá me deja el blanco. Y eso es lo que yo quería. Entonces, una vez que está eso, yo ya puedo ubicar nuevamente como se encontraba hasta ahí. Luego tenemos también acá el origen. ¿Dónde va a comenzar esto? Acá en esta parte, podemos cambiar el origen. Si va a comenzar en la parte, por ejemplo, acá un borde concretamente. Es decir, desde la parte superior izquierda, desde el contenido. Desde donde va a comenzar este fondo. Acá podemos establecer, o exclusivamente desde la línea y todo ello. Entonces, podemos ver si tendríamos un padding, un margin, todo eso. Desde ahí va a comenzar. Pero no tenemos ahora, así que no se nota mucho la diferencia. Pero en determinado momento podemos necesitar. Otro acá, que utiliza background, puede ser bastante útil esto. Si pongo fijo, resulta que esto me va a hacer una especie de scroll. Una especie de scroll especial. Entonces, yo voy a guardar, control S. Voy a guardar esto, control S. En código, voy a aumentar un código nada más. Para ilustrar un poco ese punto. Entonces, voy a hacer un parallax y vamos a ver cómo está funcionando esto. En la parte de abajo, voy a poner un div solamente por formalismo. Ahora voy a poner una P. Vamos a poner una P y un lore en Ipsu. Entonces, tengo acá, incluso puedo poner un lore en Ipsu. Vamos a poner de esa manera. Muy bien. Voy a duplicar este elemento. Mucho más de esa forma. Muy bien. Ahora voy a venir acá a código. Y en la parte inferior tengo mucho texto. Muy bien. Voy a venir a ver en este lugar. Y voy a decir que quiero en el Chrome. Voy a decir que no. Voy a recorrer hasta este punto. Y ahora acá. Si yo voy recorriendo esto. Vamos viendo que el fondo no me está moviendo. Y eso se llama el efecto parallax. Significa que puedo darle este estilo como sería un fondo quieto y estable. Entonces, voy recorriendo. No se mueve el fondo. Sigo recorriendo el fondo también se queda quieto. Entonces, es un efecto bastante interesante que a muchas personas actualmente les gusta y están comenzando a utilizar mucho más seguido. Y eso lo hemos logrado nosotros a través de esto. Entonces, utilizando acá esta parte de background y fijo. Vamos a poner scroll nuevamente y como es tradicional ya no va a tener ese efecto parallax. Luego en la parte de abajo tenemos, por ejemplo, de toda la caja tenemos su sombra. Puedo agregar acá, al igual que hemos agregado sombra, podemos agregar de esa manera. Si quiero a la izquierda, si quiero a la izquierda, puedo poner acá, por ejemplo, menos 8. Vamos a poner. Ahora sí, está a la izquierda. Y hacia abajo vamos a aumentar de esa manera. Si quiero un fundido mucho más suave, voy a ponerlo así. Y ahora vemos que es mucho más suave y no tan brusco el cambio. Y luego también acá podemos cambiar el color para que sea como una sombra real. Podemos poner negro. Y ahí tenemos. Incluso nosotros podríamos poner acá otros elementos. Pero lo vamos a dejar esto. Podría ser adentro o afuera. Lo vamos a dejar así, hacia afuera. Y acá tenemos otros elementos individuales que podríamos agregar uno por uno. Algo que no hayamos visto acá. Aparte de este fondo con imagen, no hemos visto este fondo de acá con degradado. Entonces voy a eliminar esto. Puedo utilizar acá un degradado. Esto de degradado es bastante interesante. Y acá podemos crear muchos degradados diferentes. Entonces puedo utilizar como primer elemento esto. Un rojo. Acá está el rojo. Un elemento intermedio. Este rojo más oscuro. Y otro elemento acá. Hago clic. Y en la parte derecha me permite modificar todo este elemento. Y ahora simplemente hago clic fuera. Ya tengo acá mi degradado interno. Esto utiliza CSS3. Si nosotros venimos acá. Podemos maximizar esto. Y podemos buscar y decimos, por ejemplo, gradientes. A CSS3. Y acá tenemos muchísimos. Vamos a ver acá. Generador de gradientes. Y funciona de una manera muy similar. Entonces tenemos igual que esto. Creamos un primer color. Y acá elegimos el primer color. Un segundo color. Acá. Cualquier otro color podemos elegir nosotros. Y así sucesivamente ir agregando. Todo este potencial lo ha incorporado Dreamweaver. Y ahora podemos nosotros manejar. Voy a recorrer un poco hasta ahí. Y quiero que se visualice esto. Entonces, acá está completo. Y en la parte de abajo, este es el gradiente RGBA. El que se está utilizando. Si vengo al código. Acá. Vemos como me he agregado todas estas opciones del gradiente. Desde acá. Con su respectivo prefijo. Para que funcione WebKit. Que sería Chrome. Y por ejemplo, Opera y otros. Y acá Mozilla. Y también acá tenemos Opera. Acá tenemos para principalmente Chrome. Entonces, todo este trabajo nos lo ha hecho. Automáticamente. Lo que es Dreamweaver. Con el elemento que hemos indicado. Acá. Por ejemplo, Parafone. Hemos dicho acá. Este gradiente magnífico que podemos utilizar. El primer color. Elijo aquí. Hecho clic en esta parte. Y elijo el primer color. El segundo color. Vengo y elijo otro color diferente. El tercer color. Hago clic. Y puedo elegir otro color. Y si yo agrego otro haciendo clic. No hay problema. Y puedo seguir agregando más y más elementos. Y aquí se va a reflejar. Y acá tenemos el código hexadecimal. Y aquí se va a cambiar el código hexadecimal. Y ahora voy a cambiar la dirección del mismo. Voy a cambiar hasta ahí. Y ahora voy a hacer clic fuera. Y vemos inmediatamente reflejado acá. Entonces tenemos este potencial increíble de los gradientes. Yo aparte de eso tengo una pequeña opción. Significa esto. Por ejemplo. O acá. Mostrar conjunto. De todo lo que tengo acá. Y todo lo que he modificado. Solo me aparece eso. Y los demás elementos no me aparecen. Nada de lo que no he modificado. Acá está mostrar conjunto. Aparte de eso. Puedo establecer acá. Hemos dicho más. De forma totalmente personalizada. Hasta que esta parte del diseñador CSS. Más adelante. Vamos a ver cómo insertar. Imágenes. Enlaces. Listas. Tablas. Formularios. Multimedia. Y finalmente vamos a ver sitios totalmente responsivos.